Los sanroqueños derrocharon su arte sobre las tablas del teatro ante un numeroso público que se acercó, siendo uno de los mejores conciertos de los celebrados hasta ahora. Las actuaciones están englobadas en los espectáculos y conciertos especiales de Navidad y Año Nuevo organizados por las delegaciones de fiestas, tradiciones, juventud y cultura. Los espectáculos son conciertos y zambombas y se llevan a cabo en un teatro con el aforo reducido y con todas las medidas sanitarias de protección por el coronavirus. Todos los espectáculos pueden verse desde casa a través de Canal San Roque Televisión, bien a través de la televisión habitual o a través de las nuevas tecnologías como las redes sociales y como Facebook. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.